Al menos 1.700 millones de dólares es la cartera de créditos que el gobierno de Honduras aún tiene pendiente de ejecutar o reactivar en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Así lo explica su titular, Dante Mossi. Bueno, reactivar la cartera de proyectos es muy importante, o sea, hay que recordar que el país necesita la inversión pública para generar crecimiento económico. La construcción de carreteras, represas, sistemas de agua y potable, saneamiento, generan empleo. Entonces el Estado todavía tiene un rol muy importante en la economía y así que esta reactivación de la cartera de 1.700 millones de dólares se siente en la actividad económica del país. A principios del gobierno de la presidenta Iris Yomara Castro Sarmiento, se creyó o se suponía un rechazo de parte de la administración contra o hacia el Banco Centroamericano de Integración Económica. Por no aceptar los créditos ofrecidos en materia energética principalmente para la ENE, pero estas fueron las razones. Hay que tomar en cuenta que los recursos del BESIE no son recursos concesionales, son recursos que en determinados momentos son recursos caros para el Ministerio de Finanzas. Y en tercer lugar, es como cualquier otro banco que puede tener muchos recursos, pero nadie se va a endeudar más allá de lo que tiene programado financieramente. Pero la también autoridad a lo interno del Banco Centroamericano de Integración Económica, Belinda Martínez, aclara que hay proyectos que aún están en proceso o estudios de factibilidad. Los mismos ascienden aproximadamente de 20 millones de dólares en adelante. Bueno, es que mira, hay proyectos que van oscilando entre 20 millones de dólares, ¿verdad? A 60 millones de dólares. Todo depende del tamaño del municipio, de la ciudad, la cantidad de tomas domiciliarias que debe tener, o sea, cantidad de la población, la familia, etcétera, ¿verdad? La programación financiera de Honduras no deben alejarse para nada de los préstamos que pueden surgir del Banco Centroamericano de Integración Económica. Así lo explica este vicepresidente del Congreso Nacional. Lo que está sucediendo, el país va a seguir recibiendo préstamos del BESIE, va a seguir solicitándolos, pero obviamente en la medida en que su programación financiera lo establezca. Esta semana, las autoridades del BESIE y de la Secretaría de Finanzas inician reuniones y negociaciones para lograr acuerdos en conjunto para el desarrollo de Honduras. Se informó además que luego de ello se informará sobre los acuerdos alcanzados. Con las imágenes de Carlos Soriano y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. Más de mil lempiras ha aumentado el saco de fertilizantes.